Hoy en el aprieste bien No me va a faltar Que pura reza vena Que a mare sto a menar Mestienno sti braccio Ayúdame a tirar Castumarán a rielo Tevo sempa per acción Icilo mato Acilo 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 mato Caz tu mera, n'ariela, tu vayas suspirar. 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 Caz tu mera, n'ariela, tu vayas suspirar.